Saludo a todas las personas que en este momento sintonizan la señal de nuestro canal. Nosotros enlazamos este contacto informativo desde la ciudad de Cumaná, específicamente frente a las adyacencias de la gobernación del Estado Sucre, junto a personas de diferentes empresas de acá del Estado Sucre, quienes hoy han iniciado acciones de protesta y pronunciamiento ante la paralización del sector productivo acá en el Estado Sucre. Me encuentro junto a trabajadores quienes hoy van a hacer el pronunciamiento sobre la situación que se presenta en varias empresas. Entiéndase, Toyota Alimentos Polar, Monaca, Festoon y otras empresas que también han decidido sumarse a esta paralización. Bueno, ya ustedes están paralizadas las actividades, pero quisiéramos que ustedes nos comentaran precisamente cuál es la situación que se presenta usted como vocero de Alimentos Polar acá en el Estado Sucre. Buenas tardes, le habla Gustavo Bravo. Mira, sí, la problemática es grave, ya que tenemos siete meses, Alimentos Polar Cumaná, planta Cumaná, cobrando un sueldo semanal de 2.552 libres, violando totalmente los derechos laborales y contractuales y las leyes venezolanas, ya que la suspensión se hizo sin ningún tipo de previa autorización o notificación a la impetida del trabajo. Ahorita también tenemos una reunión, una comisión con el gobernador para ver qué nos han solucionado, porque ya que hemos ido a todas las instituciones y no hemos conseguido una respuesta satisfactoria a nuestra problemática. Ya que seguimos en la calle sin ningún tipo de beneficio. Entonces, queremos, esta es una lucha netamente de los trabajadores, aquí no hay ningún partido político, aquí no hay bandera política, aquí no hay cuadros políticos, nada. Ni de ningún tipo de fracciones políticas, solo trabajadores reclamando sus derechos, ya que en la situación que tenemos actualmente en el país, donde todo el parato productivo del Estado Sucre está paralizado, entonces estamos en una muy, muy, muy grave situación económica. Vemos con mucha preocupación que nuestro gobernador se dirigió, se dirige a China a buscar una planta de harina precocida. Entonces, uno dice, paramba, pero ¿por qué? Si tenemos una planta de buena calidad, parada, hace siete meses, ¿por qué no reactivamos esa planta? En vez de estar ahí buscando más gastos a nivel internacional, gastos que son de monedas extranjeras, y no nos trae beneficio, porque esa instalación de la planta es a largo plazo. Y la localidad oriental necesita su harina precocida, ya que la harina de nosotros es una harina de alta calidad, que es en Basorco. ¿Cuántos trabajadores de la empresa Polar se encuentran afectados por esta situación? 116 obreros y aproximadamente somos 160 metiendo a los empleados. Bien, aquí nos encontramos con otro de los trabajadores que se ha sumado hoy a la movilización y a la denuncia que están haciendo frente a la gobernación del Estado Sucre. Precisamente usted representa a la empresa Monaca, uno de los trabajadores afectados, es una empresa acá que trabaja con lo que es la harina de trigo, y ustedes están paralizados del mismo modo. Ustedes están paralizados los panaderos industriales y los panaderos artesanales también están paralizados. ¿Cuál es la situación que se presenta a nivel industrial? ¿Cuántos trabajadores están afectados? ¿Y desde cuándo no producen ninguno de los alimentos que ustedes producen en su planta? Bueno, José Rodríguez, soy representante de la empresa Monaca, y sí, tenemos ya alrededor de cuatro meses paralizados, debido a que no contamos con la materia prima, que es el trigo. La misma no nos ha llegado desde ese entonces, y bueno, estamos paralizados debido a esto. Nosotros somos alrededor de 150 trabajadores, entre obreros y empleados, que en este momento estamos paralizados y sin trabajo, cobrando un sueldo básico. Sin cláusulas, en estos días nos han comenzado a eliminar algunas cláusulas, como un bono que nos da la empresa especial de alimentación, y otras cláusulas que se vendrán eliminando a medida que esto siga avanzando, esta paralización. Nosotros estamos aquí hoy al frente de la Gobernación apoyando a nuestros compañeros, que conjuntamente con la gente de Polar, Festum y otras empresas del Estado, Toyota, han decidido formar un frente de trabajadores para hacerle frente, valga la redundancia, a esta problemática que tenemos hoy en día, que es la paralización del aparato productivo del Estado Sucre, ya que no solamente somos nosotros Monaca, también Polar, Toyota, Festum, entre otras empresas, incluyendo a los pequeños y grandes panaderos. Actualmente hoy en día vemos con mucha preocupación que está llegando mucha harina de trigo ya procesada a nuestro Estado, cuando esa harina podría salir de nuestras propias empresas, en este caso Monaca, que tiene la capacidad para abastecer a todo el Estado Sucre. Y por eso estamos aquí protestando y apoyándolos a ellos, que están reunidos en este momento con una comisión del Gobernador, para que se nos ayude lo más pronto posible a mejorar esta situación y que nuestro aparato productivo sea reactivado de manera exitosa. Bien, parte de la información que nosotros manejamos frente a las adyacencias de la Gobernación del Estado Sucre, nosotros seguiremos haciendo un monitoreo de los resultados que salgan luego de esta reunión de diferentes empresas con la Gobernación del Estado Sucre, para llevarles a ustedes la información que resulte de esta mesa de encuentro. Parte de la información que nosotros manejamos hasta este momento los invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra señal. Desde el Estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!